Es la cura contra el robot ¡Maldita odysia! Ahora no me puedo tomar una cerveza, tranquilo No hay plata, no hay dinero, no hay trabajo Y tú lo único que haces es criticar y criticar No, estaban dentro, la verdad no me fijé mucho Y pues yo sí creo que eran hombres Pero la verdad no, no podría jurarlo Un negocio donde podemos trabajar todos, güey Y ganarnos un chingo de feria Yo te amo Y estoy dispuesto a olvidarlo todo porque no quiero perderte ¿Pero acaso él no es el ex de tu mamá? Sí, pero yo también lo amo y lo único que quiero es estar con él No te conozco, Manuela No te tengo, señor de los suelos Tu días de traficar tamales debajo de los suelos de los camiones Ha terminado, güey Dígame, jefe Hay que bolidar al negro Santilla, pero ya Como ordene, patrón El sapo es Omar de la N Yo no me conformo con una sola cosa Por eso me gusta la nueva jalapeño dog Yo la siento americana Pero con un kick que se siente latino Como yo